Con más de 27 mil estudiantes a nivel nacional, inició este lunes las clases 100% presenciales en la Universidad Tecnológica de Panamá, con la izada de la bandera por el estudiante destacado. Iniciaron los actos, enviando así un mensaje al estudiantado. Así mismo, graduarse, seguir adelante, no rendirse, si nos quedamos en algo, seguir, porque como han escuchado, no es velocidad, es resistencia y bueno, para eso estamos. El rector de la universidad mencionó que es un nuevo reto con nuevas materias técnicas, pero conservando también los protocolos de bioseguridad. Nosotros tenemos varias carreras nuevas, por ejemplo, una maestría científica en recursos hídricos, una maestría en medio ambiente y una maestría en datos, manejo de datos. Estas son tres carreras que tienen que ver con problemas globales, no solo de Panamá, sino del mundo entero, y como país, pues estamos involucrados y es necesario formar los profesionales que este país necesita para su desarrollo. Las clases presenciales también iniciaron en todas las seis regionales de la UTP en este segundo semestre del 2022. Sí, la Universidad Tecnológica a nivel nacional regresa al 100%, manteniendo únicamente las clases de maestrías y posgrado en la modalidad virtual o a distancia, pero las clases de P-grado 100% presencial. Definitivamente esto es un reto no solamente para los docentes, administrativos, investigadores, sino también para los estudiantes, pero la Universidad Tecnológica es consciente de la necesidad de que todos volvamos a la presencialidad. Ariel Ríos, Telemetro Reporta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!